Hola que tal amigos de alto nivel, es un gusto dar la bienvenida a este live Vamos a hablar de un tema muy interesante, sabemos muy bien que en este mundo no solamente se busca el talento El talento debe venir acompañado de mucha actitud, pero sobre todo de una forma de vestir que realmente llame la atención Sabemos muy bien que al conocer a alguien lo que importa de inmediato pues es la forma en que estamos vestidos Se empiezan a generar estas ideas cerca de nosotros y bueno, siempre se vuelve una buena tarjeta de presentación esta parte de la moda Y pues es un gusto dar la bienvenida a Lucy Lara, quien es autora de un libro maravilloso que tuvimos la oportunidad de revisar Y bueno Lucy, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalas Muchas gracias a ustedes, me encanta estar aquí con ustedes y nada, hablemos de mi libro porque creo que a todos nos puede interesar El hecho de que con imagen, con actitud, podemos hacernos dueños de nuestro poder Y déjenme platicarles que Lucy Lara precisamente es una persona, ha sido editora de muchísimos medios, de revistas asociadas con temas de moda También con temas de mujeres y Lucy ha aprendido a comprender esta parte de la importancia que tiene precisamente una buena vestimenta El hecho de poder tener esta actitud y no solamente lo ha llevado al campo de consejos prácticos tal vez Sino también el hecho de poder abrir un poco de esa teoría para hablar acerca de cómo las mujeres se pueden empoderar a partir de la moda Que es algo maravilloso Lucy Sin duda, yo realmente he tenido la oportunidad de dirigir muchas revistas de moda De estar mucho en contacto con las lectoras, pero también de tener muchas chicas a mi cuidado, digamos en mis equipos Y las he tenido que formar y para mí ha sido un orgullo que muchas de ellas ahora son editoras de otras revistas Y todo esto lo he hecho con muchísimas ganas, pero también toda la práctica me ha dado a entender que la imagen y la actitud Hacen una gran parte del talento, pues de la escalera que van a acceder hacia el poder las chicas que trabajan, pues con muchísimas ganas Y Lucy es una apasionada, tiene 25 años dentro de la industria editorial hablando de estos temas Que ponía las cosas como más modernas y poco a poco me fui dando cuenta Pero yo creo que cuando realmente entendí que me gustaba, que me apasionaba Fue porque tuve un novio que tenía el dinero y el acceso para comprar cosas de diseñador Y me regalaba ropa y zapatos y perfumes y todo esto de diseñador Y como que me introdujo este medio y dije, wow, esto está fantástico Ponerte un vestido de estos de verdad se siente diferente Y entendí cómo te empodera ese tipo de ropa Maravilloso, platicábamos precisamente de manera previa esta entrevista con Lucy Y nos hablaba de temas muy interesantes sobre todo porque sabemos que la forma de vestir puede garantizar el éxito Platicábamos que en este mundo sí importa el talento, pero además importa la forma de presentar este talento Y nos decías que precisamente estos 5 segundos cuando conocemos a una persona son una carta de presentación impresionante Fíjate que sí, sin decir una sola palabra, la gente te mira y te lee Y de pronto entiende quién eres y a lo mejor lo que estás diciendo a través de tu ropa y de tu comunicación no verbal Está diciendo cosas pésimas de ti o está diciendo cosas maravillosas sobre ti Y aquí el punto es entender cuáles son las reglas para que tú puedas decir cosas que te vayan a beneficiar en tu carrera Pero también en tu mundo personal, ¿no? Y es bien interesante porque también es la actitud Cuando tú llegas, por ejemplo, a una entrevista de trabajo Es bien interesante como una mujer que viene bien arreglada, que tiene una comunicación no verbal segura Pero que al momento de sentarse ves que hizo su investigación De dónde está, con quién se va a entrevistar, de qué se trata el trabajo Que te hace preguntas inteligentes Dices, no, bueno, está, mujer, la quiero en mi equipo Es básicamente como la actitud realmente te suma a todo esto Aprovechamos tu oportunidad, Lucy, para lanzar una invitación a nuestros lectores a que empiecen a enviar sus preguntas Yo me imagino que se han enfrentado a situaciones donde precisamente se han preguntado acerca de la importancia que tiene vestir bien Y además cómo refleja precisamente esto nuestra personalidad Algo que me encantó que nos platicabas en la entrevista previa a esta conversación Era precisamente el hecho de saber que nosotros podemos crear una personalidad Y además visualizar nuestro futuro Es decir, el hecho de vestirnos no solamente es tomar la primera vestimenta que encontramos dentro de nuestro armario Sino es revisar qué es lo que estamos buscando, para qué Y buscar un objetivo Y este objetivo va muy alineado también a la vida profesional O sea, es visualizar hacia dónde vas Sin duda, mira, yo siempre he dicho que uno tiene que vestirse no para la posición que tienes Sino para la que quieres Tú puedes realmente vestirte para el puesto al que quieres llegar Y la gente te va a empezar a ver como si ya estuvieras ahí Y te va a empezar a empujar hacia allá, ¿sabes? Te va a estimular para que llegues allá Entonces hay que crear un guardarropa que tenga todas las bases para poder llegar Y lo más importante es entender qué es lo que te da poder Entonces aquí en este libro lo que hago es que doy Para empezar doy una serie de cuadros, digamos, importantes Ilustrados de cómo pueden ser las diferentes estilos en una mujer Y hay mujeres que pueden viajar de un estilo a otro, sin duda Pero es importante entender por dónde va el tuyo y tratar de exaltarlo Y si sientes que ese es coherente con la empresa, con el trabajo y con el puesto que tú quieres ¿Sabes? Entonces, y después hay que tratar de construir también comprando piezas de poder Hay piezas que de alguna manera, el zapato, la bolsa, la joya, la mascada De pronto te suben el nivel Y hace que la gente te mire como una mujer muy próspera Hay un consejo que mencionas precisamente en este desarrollo, en el libro También creo que lo plasmas mucho Es el hecho de un reconocimiento autopersonal Es decir, no solamente el hecho de que compremos cosas Que sabemos que son de lujo, que tienen una marca reconocida Pero también el hecho de conocernos a nosotros mismos Es decir, saber qué es lo que realmente nos va a servir Para poder proyectar nuestra imagen y nuestra personalidad Creo que es algo muy importante Es muy importante y la coherencia, pero además que seas creíble ¿Sabes? Que si tú estás vestida como una enfermera Pero quieres pasar por una abogada Realmente no lo vas a lograr Es importante que te vistas de acuerdo a lo que tú quieres representar Y que seas la autoridad, ¿no? Entonces hay que saber exactamente qué prendas te dan esta autoridad Y también entender qué es lo que te favorece Porque mientras más favorecida te sientas Más poderosa te vas a ver Lucy, tenemos la primera pregunta precisamente de nuestro auditorio en Facebook Bueno, antes que nada Hay algunos comentarios de que si por favor pueden subir un poquito el volumen Claro Vestir bien el cuerpo ayuda Pero vestir el alma también hace la diferencia en un ser humano Menciona Luis Vázquez Nayeli pregunta Tenemos varias preguntas de hecho Nayeli pregunta Hola Lucy En lo personal tengo mucha preferencia por vestidos y faldas Pero, ¿recomiendas usar esas prendas para ir al trabajo? Muchas gracias y saludos Si quieren contestamos esa y posiblemente pasamos a la siguiente Fíjate que Nayeli, fíjate que en una época, en los 80, las mujeres teníamos que vestirnos como hombres Para poder acceder y sentirnos poderosas en un medio laboral Últimamente las cosas han cambiado tanto que afortunadamente ya una falda es igual de poderosa que un pantalón Y ya no te tienes que poner corbata y hombreras y sacos para hacerte poderosa En realidad hoy una falda y un vestido están perfectamente adecuados para ser poderosa y ser profesional Lo único que te pediría es que la mantengas a un buen largo No queremos faldas muy cortas ni muy reveladoras Y la razón por la cual te estoy pidiendo esto es porque queremos que la gente te oiga Y vea en ti tu inteligencia y tu profesionalidad, no tus piernas ¿De acuerdo? María C. manda saludos desde Colombia, se conecta desde Colombia ¿Quién más? Lourdes Pacheco dice el dicho como te ven, te tratan Sí, es cierto Luego, Daniel Hernández, ¿qué hay sobre los hombres? A ver, los hombres tienen desde hace muchísimos años como que un informe profesional, ¿no? Tienen pocas oportunidades para jugar como nosotras con siluetas, con texturas Pero ojo chicos, yo creo que ustedes los hombres tienen que aprovechar las piezas de poder que les da Un saco, por ejemplo, la chaqueta, es importantísima para un hombre porque refleja mucha autoridad Como es estructurada, primero adelgaza y segundo da una sensación de que hay autoridad de por medio Y eso es genial Y la otra es que si quiere uno jugar con colores, aprovechen el juego de la camisa, la corbata y el pañuelo Y para mí, a mí me encantan, no sé a ustedes, pero a mí me encantan los hombres que tienen unos calcetines rayaditos, de colores Eso da un guiño de que detrás de ese ejecutivo hay un hombre divertido Mario de la Mora pregunta, de hecho yo estaba en línea espera de una entrada a una feria de trabajo Y salió un empresario y solo por la manera en que venía yo vestido, me sacó de la línea Y me metí con él pasando a decenas de personas que venían vestidas casual y no profesional Y yo fui contratado Eres una de las mil historias que he oído al respecto, es verdad Yo entrevisté a miles de mujeres y de hombres para puestos y te aseguro que dos personas con las mismas credenciales Con el mismo talento, el que está mejor vendido, el que está mejor vestido, el que se comporta con más seguridad Ese es el que obtiene el puesto Tenemos muchas preguntas, Mía Olarte, ¿cómo se llama el libro? Se llama Imagen, Actitud y Poder Y es de Editorial Aguilar ¿Van a sacar un especial o libro para hombres? Pregunta Julia Ortiz Sí, me encantaría hacer una para hombres En este caso lo hizo para mujeres, les voy a decir por qué Porque yo siento que las mujeres tenemos para empezar más oportunidades de vestirnos de diferente manera Y eso es confuso Y la siguiente es porque nosotras las mujeres tenemos poco acceso al poder Y cuando lo tenemos, a veces no nos sentimos merecedoras de él Entonces para mí era muy importante que las chicas entendieran Que nosotras nos tenemos que aliar y ayudarnos Pero también tenemos que estar muy conscientes de que esta es nuestra oportunidad para trabajar y triunfar Y la única manera de hacerlo es darnos cuenta que con nuestra imagen y nuestra actitud Nos podemos hacer cargo de nuestro poder Alejandra Galmor pregunta ¿Para una visita con clientes qué es lo más recomendable? Depende de qué sean tus clientes Fíjate, si tú eres una persona que trabaja por ejemplo en una agencia de publicidad O con creativos o con músicos A lo mejor puedes ir de jeans y con una blusa muy linda y un saco Yo realmente recomiendo siempre que los sacos Como a los hombres les dije Los sacos como tienen estructura dan una sensación de poderío Y aunque crean una distancia te ponen a un muy buen nivel Entonces si tú te quieres vender como una persona muy profesional Y que tienes realmente como mucho conocimiento Un saco es ideal Esto te lo puedes combinar con pantalones o con falda Y los zapatos altos siempre también son muy poderosos Hay muchas preguntas Y vive ella, ¿qué ropa te empodera? Fíjate, la ropa que te empodera es la ropa generalmente que tiene más estructura Entonces piénsate lo contrario Un saco tiene estructura y lo contrario sería un suéter Entonces el suéter es para un psicólogo, para un maestro Para alguien que busca cercanía Pero si tú lo que buscas es autoridad y poder Ahora sí que agarra tus piezas más estructuradas Chalecos, suéteres, pero tienen que ser fuertes de tejido Muchos sacos, abrigos Y los vestidos que están como muy con pinzas y cinturones Eso te va a dar poder Y definitivamente los tacones altos y las bolsas buenas Unas bolsas que se vean de buena calidad Yasmín Maza pregunta si quedará guardada esta entrevista Sí, las tenemos por acá publicadas De hecho hay una nota en el portal que ya está en este momento Y vamos a agregar posterior la entrevista en video Para que puedan revisarla Berta Cáceres, ¿qué me aconsejas para ser una gran líder? Mira Berta, la principal historia para ser una buena líder Es conocer cuáles son tus fortalezas y tus debilidades Acuérdate que una buena líder siempre está rodeada de gente brillante Entonces haz un buen equipo Haz una familia con tu equipo Y entiende cuáles son las fortalezas que los demás tienen De los que tú te puedes servir Y cuáles son tus fortalezas que tú puedas ayudar Hay que entender también que entre mujeres nos podemos ayudar Entonces no le tengas miedo a trabajar con otras mujeres Y no tengas miedo de que las otras mujeres brillen Porque todos tenemos derecho a tener un poco de luz Cuando ellas brillan tú también vas a brillar Y hazlas brillar para que tú también brilles Olga Martínez, el color rojo, ¿qué impacto tiene en una entrevista? A mí me encanta el color rojo Pero la verdad es que creo que el color rojo puede ser un poco escandaloso Si vas a un despacho de abogados, digamos, depende de dónde vas Si vas a una revista de moda, si vas a un lugar en donde se opta por algo más juguetón y creativo El rojo está perfecto Pero si no, mejor vete de color oscuro Y ponte guiños de rojo Puedes ir con una máscara roja Con una bolsa roja O con los labios rojos Reina, hola, saludos y saludos desde Venezuela ¿Cuáles podrían ser los colores que más representan el empoderamiento? ¿Y cómo recomendarías utilizar el cabello para complementar? El cabello debe de ir pulido Cuando digo pulido, no queremos pelo así todo extendido No queremos el pelo suelto como si fueras a un antro Necesitas tener el pelo muy contenido, pulido Si no lo tienes lacio no importa Pero que no se vea desaliñado Que se vea bien peinadito Y lo más fuera de tu cara Es importante que la gente que te vea Vea tu cara despejada ¿Y las otras? ¿Cuáles eran las otras que preguntaba? Eh, preguntaba que los colores que más representan el empoderamiento Ah, los colores, perfecto Los colores oscuros suelen ser muy poderosos Y además son muy favorecedores Pero tú tienes que entender que si quieres darle un toque de color Siempre puedes usar una blusa de color A lo mejor con tu traje sastre de color marino, gris oxford, negro Y por supuesto puedes darte el lujo de tener una mascada Un cinturón, unas bolsas y unos zapatos de color A mí me encanta, por ejemplo, vestirme toda negro Y ponerme los zapatos rojos Eh, tenemos más preguntas y comentarios Lourdes, Lourdes, menciona que si puedes hablar un poco sobre accesorios Con todo gusto Una de las cosas que yo amo Es lo que se llama punto focal El punto focal es cuando el ojo te ve Viaja alrededor de tu cuerpo Y en algo en lo que se detiene Por ejemplo, como me ves tú hoy vestida Tú te aseguro que podrías estar viendo cualquier cosa Pero te vas a detener en mi collar Y probablemente en donde está la flor en mi collar Esto es el punto focal Es bien importante que tú cuando accesorices Te des un punto focal Entonces si vas a organizarte para tener un collar Muy protagónico como el que traigo yo hoy Mantén tus aretes muy chiquitos Muy poquitos, digamos A lo mejor un broquel A lo mejor una argollita Como yo traigo unas cadenitas Algo que no le robe Nada de protagonismo Porque tú quieres que tu punto focal Sea tu principal Si quieres usar dos puntos focales Es importante que estén separados Entonces puedes usar, por ejemplo Un anillo grande Y un collar grande Pero no dos cosas que están cerca Porque entonces interrumpen el viaje visual Henry Hernández dice Gracias por la información Anthony Pineda dice Saludos desde Colombia Trabajo como constructor ¿Qué me recomiendan para que me presente Para hacer los contratos con clientes Y al mismo tiempo estar en campo en obra? Pues es importante que tengas un buen traje El traje oscuro que todo hombre debe tener Y tengas camisas con colores diferentes Ahora cada vez se usa menos la corbata Entonces puedes en algunos momentos Traer la camisa sin corbata Pero si estás trajeado Y eso te va a dar pues un protagonismo Y al mismo tiempo mucha autoridad Acuérdate que tus zapatos deben estar impecables Entonces cuando no estás en obra Que tus zapatos estén bien brillantes Y puedes hacer ese guiño que te digo divertido De lo creativo que tiene tu trabajo Con unos calcetines coloridos Y a lo mejor un pañuelito Yasmín Massa Pide por favor que si pueden repetir el nombre De la editorial del libro Con todo gusto Se llama Imagen, Actitud y Poder Es de Editorial Aguilar Y si no está en tu país Lo puedes pedir por Amazon Y lo puedes pedir descargable También puedes ponerlo en tu iPad O en tu tableta De hecho estamos teniendo muchos amigos Que se están conectando desde otros países Ana Lucía pregunta desde Ecuador Cómo se está distribuyendo el libro Es la pregunta que acabas de responder Exacto Emir Barragán dice Es real que en esos tiempos ya no se utiliza el traje en hombres Y él mismo pregunta otra vez La corbata aún se utiliza La corbata se utiliza cada vez menos Y eso se lo debemos a Obama Obama hizo de la corbata como un caso omiso Se realmente evitó la mayor parte de su presidencia Y me parece bien Porque puede ser un poco incómoda A mí me encantan las corbatas en los hombres Para ser sincera Pero me encanta también si tienen un buen traje Con una camisa bonita Y pueden darse el lujo también De ponerse una camisa estampada Así es que eso lo hace también un poco más juguetón Satoshi Eldemiro dice Saludos desde Monterrey Mercedes Valadez pregunta ¿Dónde se vende el libro? Creo que funciona un poco lo que acabas de decir Que en Amazon lo pueden conseguir Porque ella está en Morelia Ah, pero en Morelia se vende En toda la República Mexicana está Donde probablemente la vayan a tener que pedir Es cuando sale de México En Estados Unidos también está en algunos lugares En Puerto Rico Pero más hacia el sur Pues pueden realmente pedirlo a Amazon O descargarlo Fareo Fabián dice Un saludo Yo tengo una pregunta Quizá la tocaron No la hemos tocado Fareo ¿Por qué hay gente que no le gusta usar uniforme? Pues porque se ven igual Y yo tampoco creo que soy partidaria De verme igual que las demás Pero para eso El secreto Son los accesorios Hombres y mujeres Podemos utilizar otro tipo de cosas Que nos distingan Entonces Si también Darle un poco de personalidad Con un prendedor Con una mascada A los hombres con una corbata diferente Con un pañuelo diferente En realidad Si nos toca usar uniforme La única ventaja Es que no vamos a maltratar nuestra ropa En el trabajo Pero Lo que hay que intentar Es distinguirnos Y sentirnos bien cómodos Con nuestra propia personalidad Olga Martínez Guau Que buen tema El empoderamiento femenino Lou Berry Dice Hola A veces la verdad es que mucha gente Puede vestir de marca o no Lo que importa es la actitud Pero considero que es difícil Cuando una persona tiene sobrepeso Es gordita A la hora de vestir E ir acorde con el empoderamiento Fíjate que No concuerdo Yo tengo Yo creo que tienes muchas razones Bien interesante Como la manera de vestir Te puede dar poder Y te puede dar Prestigio Sin que tú tengas que ser rica Ni ser flaca Ni ser alta Ni ser ejecutiva Yo he visto mucha gente Con mucho dinero Que se viste muy mal Y he visto gente Con poco dinero Que se viste muy bien Yo creo que lo más importante Es que te veas arreglada Al nivel que tengas Y el cuerpo que tengas Que te sepas favorecer Es muy importante Para una mujer Y para un hombre Cuando se viste Que conozca su cuerpo Y lo sepa alagar Y las tres cosas importantes Para vestirse bien Y digamos que son básicas Para lucir bien Son estilizar tu cuerpo Buscar que el cuerpo Se vea más largo Y por supuesto Buscar que se vea Un efecto de cintura Aunque no la tenga Hay que tratar de Marcarla Y la otra Y la otra es balancear Por ejemplo Si tienes la cadera Muy ancha Entonces balancear Con hombreras Si tienes la cadera Muy delgada Entonces balancear La cadera Con pliegues Con una falda amplia En fin Balancear Es básico Lourdes Agradece la respuesta A una pregunta Que hizo anteriormente Yasmin pregunta Maquillaje en la mujer ¿Cuál sería el más correcto? Es interesante esa pregunta Porque fíjate Que a las mujeres Nos critican Si no nos maquillamos Y nos critican Si nos maquillamos demasiado Entonces ahí El punto Tiene que ser a la mitad Si hay que maquillarse Las mujeres Nos vemos más profesionales Y la gente Nos lee más profesionales Si nos maquillamos De hecho Nuestro arreglo personal Juega un papel importantísimo Para la cantidad De responsabilidades Y la cantidad De dinero Que te van a dar En tu futuro Laboral Entonces Pintada Si Maquillada Muy bien peinadita Perfumada Quien sabe No Nada muy extravagante En perfumes Por favor Porque lo que para ti te gusta A lo mejor es horrible Para la otra persona Y muy Muy bien arregladita Que se te vea Que te cuidas Eso es esencial Woody Alberto ¿Puede funcionar Un hombre de cabello largo Como líder? Pues yo creo que le quita Autoridad Y no necesariamente Es el cabello Sino que La gente tiende a leer Que un hombre Que tiene el cabello largo No se arregla muy bien No es muy limpio No hay mucha pulcritud De por medio Y yo sé que está equivocado Pero mira Te voy a contar Un par de cosas más Para que entiendas Como estos prejuicios No son correctos Pero los tenemos todos A las mujeres Que son gorditas A las mujeres Con sobrepeso Se les acusa De que son flojas De que son desaliñadas Y no tienen nada que ver ¿Cierto? A las mujeres Que son flacas Se les dice Que son muy controladoras Y poco felices Y en realidad Tampoco es cierto ¿Y saben qué es lo peor? Que todos compartimos Estos prejuicios Y los usamos De vez en cuando Entonces aquí Lo importante es entender Qué es lo que se dice Qué se piensa Y si sabes Que el pelo largo No te va a ayudar Pues no te lo dejes largo Esa sería mi propuesta O hazte una colita Pero conste Que la colita Te va a dar Pues un Como que Un dejo De que eres Un creativo Y que no eres Precisamente Una persona Seria en los negocios Una persona Con autoridad En la cuestión legal Entonces Piensa muy bien Si eso es lo que Tú quieres decir Nayeli dice Equipo de alto nivel Qué buen Facebook Live Hagan más así por favor Juan Carlos dice Buenos tips Olga dice Felicidades alto nivel Y felicidades a la autora Y al joven locutor Por el buen tema Rocío Barbosa Tips para psicólogas Por favor Ah, fíjate Ahí te diría lo contrario Los suéteres Todas las prendas Que son flojitas La ropa de seda La ropa de algodón Muy flojita Es esencial para ti ¿Por qué? Porque vas a buscar Un acercamiento Con tus pacientes Vas a buscar Que la gente Te sienta cercana Cariñosa Accesible Amigable Y entonces Vas a jugar El papel totalmente Opuesto a un abogado Que quiere Una estructura Casi que una armadura Tú lo que quieres Es cercanía Entonces unos Unos jeans Unos zapatos Bajitos Y algo muy muy suave En la parte de arriba Te va a hacer sentir Muy muy accesible Gaby Álvarez ¿En un conjunto De pantalón Blusa y saco Es mejor Fajar la camisa? Pues sí Es mejor Porque lo que te decía Es que el efecto Cintura Es básico Para poder favorecer Tu figura Entonces mientras más Marques tu cintura Mejor Últimamente se usa La mitad de la camisa Fajada Y la otra no ¿Por qué? Porque te da Una parte como Desaliñada Como relajada Pero en la parte Que está metida Es para marcar cintura Ahí se ve Que hay alguien Que tiene Un cuerpo Proporcionado Rey Gat Saludos desde Colombia Felicitaciones Del grupo Del cantautor Rey Dalma Para ustedes Bendiciones amigos Muchas gracias Jael Román Soy terapeuta Y doy constelaciones Familiares A grupos de 15 personas Aproximadamente Yo quiero mostrar paz Amor y cercanía Pero igual ser profesional Y verme abundante Fíjate Ahí otra vez La suavidad En tu atuendo Puedes dejar los zapatos Por ejemplo Si fueras una mujer Dejar los zapatos De tacón Si eres un hombre Procura que tu calzado También se vea suave No quieres unas botas Como para construcción En un evento así Y quieres que la gente Se te aproxime Y que no sienta Que tienes nada duro No tienes ninguna coraza Alrededor Adi Shakti Voy a preguntar ¿El libro dónde se puede conseguir? Y si nos puedes recordar El nombre del libro Claro que sí El libro se llama Imagen Actitud y Poder Es de Editorial Aguilar Y se puede conseguir En toda la República Mexicana Está en algunos lados En Estados Unidos Por ejemplo En Barça Nobel Pero nosotros vamos a tener Sin duda Un libro desplegable Para que lo puedan bajar Lo pueden comprar en Amazon O en cualquier librería Que tengan libros Y también lo pueden comprar A través de estos servicios Donde te mandan El libro por correo Manu pregunta Muy buen tema ¿Cómo ser formal Con cierta sobriedad Sin perder tu personalidad? Mira la personalidad La vas adquiriendo Comprando un poco De lo que tú vas a generar Como un guardarropa poderoso Aquí te lo voy a explicar todo Desde qué te da poder Hasta las cosas que son básicas Y que puedes tener En tu guardarropa Por años y años Es importante Que empieces a conocerte Y que seas coherente Con tu manera de ser Y también con donde Tú quieres llegar En tu puesto Entonces esto Lo vas a trabajar Poco a poco Pero yo creo Que tu personalidad Va a ser mucho De tu estilo Y lo vas a hacer Muy poderoso Si eres genuino Contigo mismo Sander dice Excelente live Felicitaciones a los invitados De la revista Enoch dice Muy buenos tips Gracias por el buen tema Emi Posadas dice Qué interesante Muchas gracias Ana Lucía dice Saludos y gracias Por las recomendaciones Bueno pregunta Tips para creativas freelance Y que además Está enfrente de una empresa De capacitación y consultoría Pues dependerá un poco Si vas a vender tú Como profesional Y quieres un poco De autoridad Si te puedes poner Tu saquito tipo Chanel Un saquito Un abrigo A mí me gusta mucho Como ese look Con un impermeable Pero las blusas Y los pantalones O las faldas Deben de ser Más o menos formales De acuerdo a lo que Tú quieras decir Si tú quieres venderte Como alguien líder Como alguien que va A llevar un proyecto Entonces mejor Que vayas vestida Más formal Y si vas a venderlo Con alguien Que son amigos Que quieres que ellos Sientan que tú eres creativa Entonces ya te puedes Poner unos jeans Una camiseta Que no sea una camiseta De fútbol Por favor Que es una camiseta linda Y que tengan por supuesto Un acompañamiento Con unos muy lindos zapatos Y una bolsa poderosa Vamos a ver Una última pregunta Después Samuel Pérez Pantalón de mezclilla Con saco Para presentaciones empresariales ¿Es correcto? Para presentaciones empresariales Entre colegas Sí Pero no con clientes Si vas con clientes Lo mejor es que te debes De poner a lo mejor Una combinación Para que no sea traje Pero un saco Y un pantalón De Casimir Y si quieres corbata O no No importa Pero que te veas Muy formal Y los zapatos Súper brillantes Lucy pues son muchísimas Las preguntas Sabemos que hay muchos temas Que se caen en el tintero Creo que son De esas presentaciones Donde uno se queda condena De escuchar más Y eso es muy bueno Yo creo que Podemos hacer la invitación A que sigan comunicando Sus preguntas Estoy seguro Que tal vez haya alguna oportunidad Para que puedas verlos tú O pueda haber alguien Que para contestar Estas preguntas Y solamente Si me permites Antes de concluir Esta transmisión Preguntarte algo Que creo que Es algo que también Igual que preguntaba Mucho en redes sociales Y eso es relacionado Con dos temas El primero Que es algo que Tratábamos en la entrevista Previa Es el tema De que no se necesita Tampoco Grandes gastos Entonces hay que hacer Compras inteligentes Es correcto Esa parte es muy importante Hay que ir guiando Un poco para saber Cómo se construyó Un guardarropa poderoso Que tiene como Unos cimientos Que es la ropa Muy básica Digamos yo por ejemplo Estoy vestida hoy Con una falda negra Y una blusa negra Son básicos Y el año que entra Me los puedo poner Y el año siguiente Todavía me los puedo poner Pero me voy a poner ropa Que también sea Súper interesante Para la época Entonces voy a buscar Prendas poderosas Que a lo mejor No me cuesten tanto Pero que le den Como un lip A mi guardarropa Y le den personalidad Y las piezas ideales Para el Instagram ¿No? Entonces me voy a comprar A lo mejor algo estampado Un saco de peluche Una chaqueta Que tenga lentejuela Yo que sé Algo que sea muy novedoso Y que haga que mi guardarropa Se vea bien lindo Y todo esto Lo vas construyendo Pero también con el afán De que te lleve A cierto lugar Entonces hay que ser coherente Con donde tú quieres llegar Si tú quieres llegar A un puesto ejecutivo Vístete como ejecutiva Si quieres llevar A un lugar creativo Vístete como creativa Eso es lo importante Tener coherencia Y credibilidad Y por último Se me permite Lucy Un tema también recurrente Es el tema de los millennials Se habla mucho acerca De que los millennials Pueden vestir de muchas formas Que ya no es necesario Tener toda esa formalidad Entonces es un tema Que a veces le hace mucho ruido A los presionistas Que están dentro De esta generación Porque no saben Cómo vestirse ¿Cuál es la recomendación Que le das para ellos Para poder tener Un equilibrio Entre estas nuevas ideas De cómo se deben vestir Los millennials Y compaginar Precisamente la formalidad Y tener el poder? Yo creo que los millennials Tienen los mismos retos Que cualquiera Porque están compitiendo Con otras personas Y verdaderamente La gente no solamente Te mira La gente te escucha Con los ojos Entonces mientras tú Estás dando tu No sé Tu mejor speech Para conseguir un trabajo La gente te mira Y te está leyendo Y de pronto Decides si te mereces El trabajo Por cómo te ves Entonces no nos vayamos Con la idea De que por ser millennial No te tienes que vestir bien Todos nos tenemos Que vestir bien Y todos tenemos Que buscar Esta credibilidad Entonces busca Que tenga coherencia Lo que quieres Como vistes Y como te ves Y que tu actitud Lo acompañe Pero más importante Que nada Que te sientas merecedora Y merecedor Del poder que vas a lograr Pues queremos agradecerte Mucho la oportunidad Que nos ha dado De conversar contigo De verdad que Es un placer Sobre todo Porque compartes Esta experiencia Que has generado Durante estos años Dentro de la industria editorial Y además de una forma Muy inteligente No es solamente El hecho de Como muchos compradores Hablan de comprar Si no es una forma Que va siempre relacionada Con una estrategia personal Que es algo importantísimo Te queremos agradecer muchísimo Y pues dejar Abirte las puertas Para realizar otra transmisión Si tu quieres Para poder seguir Cuando no preguntas Absolutamente Cuando quieras Muchas gracias Encantado Amigos Muchísimas gracias Un placer Y nos vemos la próxima